Muy buenas a todos, bienvenidos otra vez aquí a la isla de los piratas, estamos con Rain de nuevo. Hola gente, ¿qué tal? Y pasaros por el canal de Rain porque hay un vídeo en el cual a mí me dio problemas y lo vais a ver solo en el canal de Rain, así que os animo a que paséis eso. ¿Qué es todo lo anterior a lo que va a pasar ahora? Sí, hay una batalla bastante interesante en la cual hay un poco de poca comunicación por nuestra parte y bueno, mucha caquita de Rain que estaba cagado el pobre. Y aquí el resumen, si habéis visto ya el vídeo de Rain, es que hemos conseguido ya un 5 de reputación con lo cual nos están dando misiones de mayor calidad o eso es lo que en un principio pensamos, ¿no? Y yo creo que vamos a empezar ya, ¿no, Rain, con las misiones nuevas? Sí, vamos a darle, vamos a pillar la... ¿La 86 monedas? O la de 56, ¿cuál quieres? Me da igual, podríamos hacer incluso las dos, comprar las dos. Compramos la 86. Venga, vamos a comprar la 86, venga. Que no dé problemas, vale, menos mal que ha dejado comprar. Vale, vamos al barco, 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 barco. Bien, el barco, vamos a ver, Rain, si se quedan los parches o sí se... No, es otro barco, es otro barco diferente. Pues menos mal, joder, otra vez de noche. Mierda, tío, no veo nada y me he caído. Yo tampoco veo dónde está la escalera. Espérate, te alumbro si quieres. Ah, ya estoy arriba. He visto que tenemos luces en el barco, en la parte de abajo. ¿Podemos encender lámparas? Sí, se puede encender, sí, sí. Vale, y tú, hemos pillado... Ah, hay que poner el lámpar, se me pierda así. Vamos para allá, a ver qué nos dan. The Ilkuten Lut of Marunin Mu. Vale. Madre mía, la isla esta va a encontrar. Capítulo 1, esta es larga, ¿eh? Esta es larga, vale. La otra, cuando ponen lo de los capítulos y tal, significa que la misión está separada en varios capítulos. Capítulo 1. Vale, ya la he encontrado, ya la he encontrado. ¿Sí? No me lo creo. Vale, porque estaba ahí tal cual, cabrón. Qué cabrón, dice, ya la he encontrado. Es la de enfrente justo, ¿eh? La isla de enfrente justo. ¿Está enfrente? Sí. Hostia, pues de puta madre. Vamos a bajar velas. A ver, a ver qué simbolito tiene este. ¡Hala, tú! Este está más guapo. Es una boca de tiburón. A ver, voy a verlo. Vale, ya está el ancla elevado. Oye, pues sí que mola. Mejor que la mierda que hemos tenido. Me tengo que comprar la lámpara nueva, porque creo que ilumina más. Sí, y la pala nueva. Y la pala nueva, pero vale mucho. Ya, pero piensa que a lo mejor si haces cuatro. Más o menos. Es mucho dinero el que te llevas, ¿sabes? Entonces, la inversión que haces siempre la vas a incrementar. Sí, claro, hombre. Es que ahora somos piratillas ahí de los que nadie confía en nosotros. Obvio. Nos tienen, vamos, nos contratan porque, mira, porque faltan piratas en el mar. Hombre, ya te digo que hemos hecho una misión que valía cero. Mira hacia la derecha, Rain. Ya, 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 la tengo delante. En esta dirección. Que sí, que relájate, si la veo. Si la cosa es que la estoy poniendo en esta. No pares, sigue, sigue. No pares, sigue, sigue. Bueno, ya sabéis, chicos, si el vídeo... A ver, en el vídeo anterior lo que pasa es que solo se va a ver en un canal. Entonces, creo que lo más oportuno es dejarlo para un capítulo próximo. Entonces, ya, Rain, endereza. Si este vídeo llega a los 40 likes, solo digo 40 likes, en el próximo capítulo Rain canta la canción que prometió de los piratas. Es verdad. Ahí lo dejo. Es verdad. Ahí lo dejo. Mira, ahí toco la campanita. Toco la campana por cada like. Ojo. Ojo. Vale, es la de ahí. En teoría es todo recto. Ya. Sí. Sí. Es la de ahí enfrente y... Sí, pero nada más, súper guay. Hola, Rain, hola, Rain, hola, Rain. Hola, 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 hola. Vale, vale. Vamos a ambientar esto un poco. Buah, calla, que disparo. Arriba las velas ya, tío. Boulder Cay no es, ¿eh? ¿O sí? Sí, es esta, es esta. Venga, va. Vaya miércoles de isla. Dale, 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 dale. A la... Que nos pasamos. Está perfecto. Vale. Vale, vamos, eh... Vale, pistola, pistola. Vale, ya está. Revisamos que hay por aquí balas de cañón. El tesoro está... Vale, tú, hay uno en la parte... En esta tiene que estar. No, solo hay un tesoro. Claro, en esta parte creo que tiene que estar. Vale, tiene que estar por aquí. Espera, espera, ¿por aquí? Está en esta. Está debajo de esta palma. Está aquí. Vale, ahí lo tienes. Bien, 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 bien. Voy a revisar porque aquí había una cosa extraña, ¿no? En el mapa. Ya, hay como algo rojo, pero no sé. No, tío. Ahora pistas. Se lo voy a venir. Sailor's Bounty Halls Reach Past. Hidden Spoils of Pujak's Past. Joder. Sailor's Bounty Halls Reach Past. Madre mía. Ay, Dios mío. Ya la tengo. Está aquí, 6 los boom. Tío, ¿qué me has pegado, tú? ¡Hijo de... Que hay un esqueleto aquí, loco! Bueno, que ya tengo 6 los boom. Es una isla, ¿no? Sí, es una grande, además. Es la que... Madre mía, eso está plagado ahora de esqueletos, chaval. Vale, estamos aquí. Tengo que mirar a la izquierda. Joder puta. Joder puta. Madre mía. Madre mía, de lo que te vas... No te vas a librar, no te vas a librar. No te vas a librar. Sí que te vas a librar. Tú, vete para abajo y mírame en la dirección. No te vas a librar, maldito esqueleto. Sí que te vas a librar, cabrón. Madre mía, el copyright. ¿Cuál me has dicho que es? Pues está marcada, vete para arriba. Vale, pues gira. Ve girando. Bueno, yo te aviso. ¿Hacia qué lado? Tú sigue, sigue girando. Tío, qué regal, tío. O sea, las zonas pegan con el barco y... Fíjate. ¿La qué? El suelo se llena de agua, tío. La parte superior. Claro, y cuando llueve, porque antes, cuando hemos dejado el barco, que estaba hecho mierda, cuando llueve, el barco se llena de agua. Y si no vacías el agua, se hunde. Vaya broma, tú. O sea, casi se nos hunde el barco por la tormenta que había. Vaya broma de barco, chaval. Hay dos islas, Rain. Lleva cuidado porque es la siguiente, o sea, no la que tenemos enfrente. Ya, ya, tengo que darlo más a la derecha. ¿Hay un barco hundido? ¿Puede ser ahí enfrente? Sí, hay un barco hundido, Rain. Bueno, da igual, tío. Sí, son solo... Y tenemos ahí... Bueno, que no es una isla. Creo que son árboles. Bueno, una mini isla. Habrá una mini isla. Sí, habrá para encallar y punto. Sandwich Shadows. Claro, sí, es la siguiente. Es la que hay ahí enfrente. Rain, vete un poco hacia la izquierda porque encallamos. Que el agua está muy baja ahí. Y ve tirando del ancla casi ya, ¿eh? Cuando tú digas. Aún no, me lo voy a enderezar. Yo creo que ya. No, estamos muy lejos de la arena. Que si no, luego va a traer los cofres y todo. Tío, es que has quitado las velas y no van... Sí que avanzamos. Joder, tú lentos, tú. Nos hemos quedado parado. Vale, tú ve tirando ya del ancla, ¿eh? Voy. Vale, de puta madre. De puta madre. Se ha quedado perfecto mirando para el mar. Vale, genial. Ahora nos separamos y a buscar. Vale, vamos a ver qué hay por aquí. Es algo escondido, o sea... Se ha actualizado, tío. Vale, vale, vale. Espera un segundo porque estoy con esqueletos. Para el de Ancho Resti no es así. La cara norte. Ancho Resti, ¿qué coño es eso, tío? A ver... At the Ancho Resti... On the ship reminds of... Ah, vale, ya sé. En el... Vale, ya sé dónde es. Es aquí delante. Es donde descansa el... En el ancla. En el ancla. Lo del barco, Ancho. Sí, sí. Joder. Lo del barco ancho, digo yo. El... Está aquí. ¿Me ves? Estoy en el otro extremo de la isla. A ver, espérate a ver si te encuentro. Aquí hay un barco roto. Y aquí está el barco del otro destrozado. El... La proa, creo que es. Y ahí hay un ancla. Buah, ya te veo. Aquí hay un cuento improvisado. Lo que me da miedo es que aparezcan aquí... Yo tengo esqueleto ya, eh. Pues nada, ves dónde las cañas. Tengo dos. Vale, aquí tengo el ancla. A ver, que... Espera. Voy a leer primero la nota que no la he leído. Siete pasos al norte... Vale, ahí rompe el suelo. Siete pasos al norte. Al norte es... Aquí, a ver. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis y siete. ¡Eh! Lo encontré. Nice. Vale, lo tenemos. Capítulo dos. Ah, no. Capítulo final, vale. Menos mal. Vale. Eh... Voy para el barco a buscar ese amigo. No sé si se va. Uf, me suena. Y hay tres tesoros ahí. Madre mía, Rain. Tres. ¡Oh, de puta madre, tío! Nos vamos a hacer de oro con esta misión. Son más caras, es normal, tío. ¡Oh! Pues arriba, vamos a dejar el cofre. Claro, entonces, tú imagínate, Rain. Ahora empiezo a encontrar un poco de sentido. Te encuentras con otro barco y tienes los cofres. Ya la tengo, yo tengo la isla. Bien, pues vamos para allá. Voy a quitar las velas y tal, y me vas guiando. Y, claro, le robas en los cofres. O sea, que puede ser que el loot... No suelten los hombres loot, pero sí que suelten loot los... O sea, claro, los cofres del barco. Venga, dale para allá. ¿Puede ser esa la magia del juego? No tengo ni idea. Vale, tú. Dale, dale, dale para ese lado. Y ahora tengo recto, 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 recto. Tengo que tocar bordearla, ¿vale? Vale, yo bordeo, tranquilo. ¿Está muy lejos? No mucho. Deja el mapa para verlo sin el zoom. Quita el zoom. Le quitamos el zoom. Y así vemos dónde está el objetivo desde arriba. Vale, dale, dale, tú. Que te vas a comer la... Y dices que tienes que bordearla. Pero es en esa dirección, ¿eh? Ya, ya. A ver si esta vez no nos encontramos barcos piratas. Ostras, esa creo que es la isla de los cañones, tío. No, no. Prepárate que esas nos van a bombardear. En esa isla nos van a bombardear, tío. Voy a mirar. Es un fuerte. O sea, que seguramente sí que nos... Sí, sí, pero no te vayas a dar a la derecha. Mira, ¿hay suministros? ¿Quieres cogerlos? No, yo es que voy full ya. O sea, yo... Lo vamos a pillar ahí por el barco. ¿Ves la... ¿Ves la isla esa que hay en fr... Sí, ¿una que es grande? ¿Puede ser? No, a la izquierda. Vale, vale, sí. Ya sé cuál es. Ya sé cuál es. Espera, voy para la izquierda. Estoy girando. Tío, que habrá en ese fuerte. Ay, ahora todo recto. Yo subo una vez. Hay esqueletos. Sí, pero ¿habrá recompensas o algo ahí? No sé. No, es a la izquierda. Tú te estás desviando. ¿A la izquierda, dices? Ajá. Ahí, 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 hay recto, hay recto. Todo eso recto. Y ya veo la isla. Es una muy, muy pequeñita que hay enfrente. Enana. Ve los sobres de enfrente, que hay enfrente. Sí, sí, lo veo. Eso es, eso es. Guau, cómo está el mar por aquí. Están jodidos, eh. Hay tormenta ahí delante. Uf, casi me caigo. Me cago en la puta. Habría sido gracioso verte caer. No te habría ayudado. Me pongo a hacer el tonto con la puta espada. Tendrías que haber ido a nadar, ¿sabes? Ya. Hacia la isla. Vale, pues son esas islitas pequeñitas de aquí. Vale, perfecto. Así que ve atrás. No, no, dale tú. Cabrón, te tienes que encargar del mástil, tío. Si te pones... ¿Qué? Menos mal que he tirado yo del ancla. Pero si se frenaba bien. No, no frenaba ni de broma, ya te lo digo. Que sí, que sí. Que frenaba, frenaba. Vale. Hay dos tesoros. ¿Te pillas tú el maldejo que hay a la derecha? Un. El del illote ese pequeño. Hostia, no, vale. El del illote soy yo. Mis amigos, los esqueletos. Muere, puta. Bananas. Bien. Vale. Entonces, a ver, a ver, a ver. Yo estoy... en este. What? Seguro que estamos en la isla, rey. ¿Qué sigues esta, coño? Entonces tiene que estar aquí. Sí, aquí está, vale. Bien, vale, vale. Ya tenemos aquí el tesorito mágico. Quedan dos. Bien. Bien, buena, rey. Queda uno. Sí, sí. A ver, ¿dónde está el otro que queda? Vale, está aquí. Yo diría que está... Aquí. Esa es. Vale, guay. Ah, encima es el borracho. Vale, esto, mínimo son cien típicos monedas. Está bien. Esto también es... Está bien, fijaos que la parte delantera ¿De qué? ¿Un tiburón? Ya ves, tío, qué guapo. No me había fijado que había un tiburón. Qué guapo estás. Está muy guapo. Está de noche. Vale, este también es maldito. Ya. Joder, tío. Es que me he entrado... En serio, me marea este cofre, ¿eh? Queda un cofre, Rain. Por si quiere volver a por él. ¿Queda un cofre? Está en la isla. ¿Qué va, tú? ¿Qué sí? Ah, que te lo has dejado tú ahí. Claro, que lo he dropeado para acabar en el otro. ¿Qué es el que está más allá de la isla? No, no, está donde estabas tú. Lo he dejado detrás. Joder, que no a ti no, tío. Madre mía. Banana. Banana. Vale, vamos a ver hacia dónde tenemos que ir. Pues, a devolverlo a cualquier zona. Así es que... Pero, ¿de dónde hemos empezado? Ah, sí, Santuari está al lado, tío. Dale, dale para Santuari, hijo de... Al lado. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? El Santuari está para acá. Vale, gira. 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 Y... Recto ya, ¿eh? Vale, ya veo Santuari. Mira, tío, se ve todo iluminado desde aquí. No, eso es verdad. Qué guapo. Piratas. En este server no hay nadie, tío. También es cierto que, como han estado viendo bugs y tal, seguramente mucha gente haya dicho... Ya. Balas de cañón. Voy a dejarlo a bananas aquí en el barco, tío. Y así... Y así, si las necesitamos, compramos. Santuari, ¿ya hemos llegado? Bien. ¿Aparcas un Santuari que te gusta más? Venga, aparco. Aparcas, ¿sabes? Aparcas. Amarra, bien. Vale, tira ancla, tira ancla. Me he caído, tío, desde el barco. Mierda, ahora sí he dado, tío. ¿Has tirado el ancla? Sí, pero ahora sí hemos chocado, tío. Voy para allá porque me he caído del barco. Vale, vamos a reparar el barco, un poco. Vale, ostras, chaval. Uno por aquí, y otro por aquí. Vale, ¿hay algún agujero debajo? Debajo había uno. Vale, pues ya está. Vamos a ir cogiendo cofres. Vamos a coger primero los borrachos. Madre mía, chaval. Madre mía. Coño. ¡La concha, la lora! A ver, ¿vosotros os pensáis cuando cogemos estos cofres? Yo ahora mismo estoy yendo en línea recta, ¿vale? Para que veáis más o menos el personaje, cómo se mueve. Es horrible, tío. Es horrible lo de esos cofres. Yo voy en línea recta, fijaros. Y es que ni se mueve. Hay puntos que se queda quieto, tambaleándose. Vale, ahora. Mira, 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 mira. Mira, wow. Wow, 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 wow. Wow, wow, wow. 104. 104. Vamos. Tío, ¿dónde está el vendedor? Joder, tío. Me está entrando un mareo. Vale, nivel 7 ya de reputación. Está de puta madre. Hostia, hostia, que no llego, tío. No llego. Que la música es que va al ritmo. No llego. Joder. Puto mareo, tío. A ver, a ver. Vender. Para, para, para. 148. Quedan 3 cofres. Vale, pues vamos a por el otro cofre. Este mismo. Vale, pues se nos termina la aventura pirata. Pues sí. 105. Pues más o menos dan bien, ¿no? Cada cofre, 100 noros. 100 y pico, sí, se consigue mucho. Nos quedaría, nada, una misión más para llegar al 10 y ver las misiones esas más tops. Bueno, nos quedó una misión de estas. O sea, 43. Casta White, es 43, este menos. Este es una mierda. Es como... Y este que hay aquí también es... Ah, pues mira, no da ni experiencia. No da ni experiencia, no vamos a subir ni el 9. Sí, porque lo que me dan a mí ahora es como el de antes. 600 y pico. En Erma. 600 de oro. Bueno, pues no está mal. 625 tenemos ahora. Yo creo que... Tío, pero faltan, te has dado cuenta que faltan dos vendedores. Ya. El de armas y el de la alquimia esa chunga. No habrán puesto aún. En la beta está todo. Pero vamos, el de la alquimia me gustaría saber qué es, ¿sabes? Ya. 56. 56, bueno, algo más. Algo más. Vale, o sea, podemos comprar por 500 palas. Renta comprar esa... Es que es... Yo creo que por probarla se puede... Se puede probar para ver... Sí, porque mira, luego... A ver, en este vendedor hay otra pala. Yo ya la he comprado. Y hay cubos más tochos, ¿eh? ¿Pero cubos de qué? Ah, para el agua y todo eso sí, lo he visto. Sí, en el interno. O sea, aquí hay que ahorrar mazo, chaval. Espera, espera, no me han dado la pala, tío. A lo mejor tengo que seleccionar la del barco. Voy a comprar la misión de 57, la dejamos ya comprada. Sí, yo también. Y voy al barco a mirar la pala. Porque no me la han dado. Y a lo mejor la tengo seleccionada del barco. Así que vamos a ver... Si en el barco nos dan la pala. No, hombre, debería. Me acabo de dejar hasta el 500 monedas. Sí, yo sí. Sí, más o menos. Yo no, yo más de 500. Me he dejado la pala y la misión. Sí, yo o eso. Pero vamos, que la pala me he dejado. A ver... De abajo, tío. Aquí. Pala. Ah, sí que está. Aquí está la pala. Claro, la puedes cambiar. Sí. Es como más reforzada, como que mejor. Sí, puede que saquemos cosas aquí. Pum. Pues nada, gente. Lo vamos a dejar aquí. Vamos a... A ver si llegamos a nivel 10 o algo. Y ya... Continuamos con la aventura esta de los piratas, ¿no? A ver qué va a decir a Rain. Así que nada, espero que os haya gustado. Ya sabéis, 40 likes y Rain canta en el próximo vídeo una canción pirata. Y nada, espero que os haya gustado eso. Y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta luego. Hasta luego.